Sé que no es normal caer en espiral y ya no puedo respirar Te has vuelto mi necesidad He intentado ya caer en otro mal y tu sed no la puedo calmar Eres instinto animal Quiero ponerte resistencia y no me puedo convencer Si esto es un juego de paciencia seguro lo voy a perder Quiero caer en tu tentación, hacer el mal sin intención Quiero conocer tus excesos, quiero amanecer en tu agitación Quiero caer en tu tentación, hacer el mal sin intención Quiero conocer tus excesos, quiero amanecer en tu agitación La fiebre del deseo me consume La idea de tu pelo, enredado tus pies con mis pies Cualquiera busca escapar, ya no, de tu vicio curarse Yo no, y soy preso del hambre que da si no tengo tu piel Quiero ponerte resistencia y no me puedo convencer Si esto es un juego de paciencia seguro lo voy a perder Quiero caer en tu tentación y hacer el mal sin intención Quiero conocer tus excesos, quiero amanecer en tu habitación Quiero caer en tu tentación, hacer el mal sin intención Quiero conocer tus excesos, quiero amanecer en tu habitación Quiero conocer tus excesos, quiero amanecer en tu habitación Quiero conocer tus excesos, quiero amanecer en tu habitación Quiero conocer tus excesos, quiero amanecer en tu habitación Gracias por ver el video.